Hoy vas a descubrir algo que te ayudará a deshacerte de esa obstinada grasa del vientre y eliminar esos kilos de más. Existe un fruto seco que ostenta la corona de ser el campeón en selenio por unidad, superando a cualquier otro alimento. ¿Y qué hace al selenio tan especial? Pues bien, el selenio se las ingenia para actuar en tu tiroides mejorando la termogénesis. Aumentando así tu metabolismo, lo que en principio es muy interesante. Quédate si quieres saber cuál es ese pequeño fruto seco que impulsará tu ritmo metabólico para que puedas deshacerte de esos incómodos kilos de una vez por todas. Quédate si quieres lucir un vientre digno de admiración. Y eso también te interesa. El selenio es un elemento esencial que forma parte de algunos enzimas y proteínas, conocidas como selenoproteínas. Es el verdadero protagonista que está detrás de la escena. ¿Y sabes qué hace? Pues ayuda a construir el ADN y protege nuestras células de daños e infecciones. Estas proteínas también se ocupan de cuestiones tan importantes como la reproducción y el metabolismo de las hormonas tiroideas. Ahora bien, aunque gran parte de nuestro selenio se encuentra en el tejido muscular, la mayor concentración, arreglo al tamaño, de este precioso mineral se encuentra en nuestra glándula tiroides. Sí, en ese pequeño órgano tan importante para nuestro metabolismo. El selenio destaca por su gran capacidad antioxidante. Combate el estrés oxidativo y nos protege de enfermedades crónicas. Es un defensor incansable que te ayudará a mantener la salud en su máximo esplendor. La deficiencia de selenio está estrechamente relacionada con diversos trastornos de la tiroides. Y muchos de esos problemas pasan desapercibidos en los análisis del laboratorio. Hay que comprender que la dieta occidental moderna, llena de alimentos refinados y procesados, nos está privando de tomar suficiente selenio. La ingesta diaria máxima de selenio se sitúa alrededor de los 400 microgramos al día. Ahora bien, si decides tomar un suplemento de selenio, comprobarás que contienen más o menos entre 200 y 240 microgramos por comprimido. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos. Que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico. Y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Las nueces del Brasil, ese maravilloso tesoro de la naturaleza, es el número uno en contenido en selenio. Superando a cualquier otro alimento del planeta. Y aquí viene lo asombroso. Una sola nuez del Brasil contiene aproximadamente 98 microgramos de selenio. Sí, has oído bien. Casi 200 microgramos en tan solo dos nueces. ¿Sabes qué quiere decir eso? Pues que dos nueces del Brasil son equivalentes a tomar un suplemento de selenio. Pero espera, que eso no es todo. También hay otros alimentos que contienen selenio. Como el pescado azul, el pollo, el queso, las lentejas, los huevos y, por supuesto, otros frutos secos. Así que si quieres aumentar tu ingesta de selenio, no necesitas buscar más allá de tu despensa o la sección de frutos secos del supermercado. Las nueces del Brasil te brindarán una buena dosis de selenio y un sabor exquisito. Quiero compartir contigo una investigación vanguardista publicada en el Journal of Nutrition and Health Science. El estudio, titulado Suplementación de selenio en pacientes obesos con hipotiroidismo subclínico y diabetes tipo 2, no revela impactantes resultados. La conclusión final de este artículo científico afirma que han encontrado evidencias de que la suplementación con selenio en sí misma reduce el porcentaje de depósito de grasa abdominal, como lo refleja la medición de la circunferencia de la cintura. Así es, la ciencia nos brinda una nueva perspectiva de la lucha contra la obesidad y la diabetes tipo 2. Este estudio nos muestra que el selenio, cuando se administra como suplemento, tiene el poder de disminuir esos molestos michelines alrededor de la cintura. Ahora podemos abrir nuestra mente y considerar el selenio como una herramienta valiosa en la búsqueda de una figura más esbelta y saludable. Prepárate para adentrarte en este fascinante mundo de la investigación científica y descubrir cómo el selenio puede ayudarte a deshacerte de esos depósitos de grasa abdominal. Adjuntaré un enlace a este estudio en la cajita de la descripción. Y déjame decirte algo interesante. La quema de grasa se acelera cuando los niveles de insulina son bajos. Y eso es exactamente lo que el selenio puede hacer por ti. En un estudio de investigación titulado El papel beneficioso del selenio en la diabetes tipo 2, se llevó a cabo un estudio en el que a los voluntarios se les administraron 200 microgramos de selenio una vez al día en ayunas. Durante este estudio, se realizaron análisis de laboratorio que incluyeron parámetros como glucosa en sangre en ayunas, hemoglobina glicosilada, la A1C, colesterol total, triglicéridos, LDL-colesterol y HDL-colesterol. Vaya, un amplio abanico de pruebas para evaluar los beneficios del selenio en la diabetes tipo 2. Los análisis se llevaron a cabo antes de comenzar el estudio, 3 meses tras el inicio y a los 6 meses de comenzar la administración de selenio. Y el estudio mostró una reducción estadísticamente significativa en los niveles aníneos de glucosa, hemoglobina glicosilada, colesterol total y LDL-colesterol, tanto a los 3 meses como a los 6 meses de comenzar el tratamiento con selenio. Cuando se logran niveles de normoglucemia y se estabilizan también la insulina en el torrente sanguíneo, el cuerpo consigue quemar grasa mucho más fácilmente. Además, al aumentar los niveles de selenio en nuestro organismo, también aumentamos la termogénesis, al mejorar la capacidad de la tiroides para producir tirosina y mejorar nuestro ritmo metabólico. Sin embargo, recuerda que es fundamental tener una dieta saludable, dormir lo suficiente, beber mucha agua y hacer ejercicio. Para acabar, quiero que sepáis también los problemas que puede causar un exceso de selenio. Sí, si te pasas, puedes encontrarte en problemas, así que ten cuidado. Como ya os he dicho, las nueces del Brasil contienen hasta 91 microgramos por unidad, así que máximo vamos a tomar dos nueces del Brasil al día, ya que si te pasas comiéndolas podría ser peligroso. Y así podrías tener aliento a ajo, sentir náuseas, erupciones en la piel, podrías estar irritado, incluso podrías experimentar un sabor metálico en la boca. Además, si te pasas, prepárate para tener un cabello y unas uñas quebradizas. Y eso no es precisamente lo que estamos buscando. Y si te pasas mucho con el selenio, podrías enfrentar problemas más graves, como dificultad para respirar, temblores, fallo renal e incluso insuficiencia cardíaca. Así que, tener en cuenta los límites superiores diarios de selenio, que se sitúan en los 400 microgramos por día para adultos, y que podéis ver los valores en esta tabla que aparece ahora en pantalla. Hay que tomar suficiente selenio, pero no exagerar y meternos en líos innecesarios. Por supuesto, como siempre os digo, lo mejor que podéis hacer es consultar a un buen especialista en nutrición, que trabaje cerca de vuestra casa. Así conseguirás fabulosos resultados sin ningún riesgo. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías del alto contenido en selenio de las nueces del Brasil? ¿Te gustan este tipo de frutos secos? Deja tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, valoremos el selenio, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te has quedado hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo te lo enseñe a más personas. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la mejor comida para sanar tus arterias. En mi casa, mi madre les llamaba Coquitos. ¡Gracias! ¡Gracias!